Bienvenidos a Noticias Capital. Durante el día sin IVA, 10 establecimientos comerciales fueron cerrados de forma voluntaria por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, mientras que las ventas en la ciudad se incrementaron en más del 60%. La Secretaría de Gobierno señaló que, en general, el balance es positivo. Hicimos visitas, acompañamiento a los comerciantes en 157 operativos en toda la ciudad y lo que pudimos verificar fue un alto nivel de cumplimiento. Medidas de bioseguridad, también un esfuerzo muy grande de los comerciantes por manejar los aforos. En algunos casos se realizaron unos cierres de manera voluntaria porque no cumplían con los requerimientos sanitarios. En materia económica, las ventas aumentaron en la ciudad 60%, según Fenalco. Tenemos para resaltar que el uso del efectivo significó el 65% de los pagos, según las estadísticas que nosotros tenemos. Esto hace que esta fecha sea mucho más democrática, más personas pudieron salir a hacer sus compras con tranquilidad. El gremio de los comerciantes manifestó que el 56% de los locales amplió su horario debido a la alta demanda. Para el 52%, la afluencia de público fue mayor en la tarde. Según la Policía Nacional, al CAI Virtual llegaron tres incidentes donde se estaría suplantando los sitios web oficiales de almacenes de cadena y una entidad bancaria, los cuales fueron detectados a tiempo. El próximo día sin IVA será el 19 de noviembre. Las autoridades desplegarán los mismos protocolos y pie de fuerza para esta nueva jornada. ¡Gracias!